Iker nunca olvidará aquella primera noche en la que iba a coincidir además como compañero de habitación con uno de los veteranos del equipo. Dormíamos en habitaciones dobles y pensaba, ¿no? ¿Qué le puedo decir a alguien que va a debutar mañana? Porque ya se sabía. Y según vamos a la habitación, me dice, nene, no quiero que te agobies. Que va a estar más pendiente que si voy a dormir, cómo va a dormir. La mejor solución, lo dejo solo, tranquilo, que duermo cuando quiera. Te voy a dejar tranquilo, vas a dormir tú solo, vas a pensar tú solo tranquilamente las cosas. Y decidí dejarle la habitación libre. Y yo, claro, yo pensaba, digo, mejor Fernández me va a ayudar esta noche con los nervios, con todo y tal, ¿no? Pero no, no, me dejo ahí solo. Tú la primera noche me dejaste estirado. Tú, yo me esperaba que tú me dieses una charla. Y yo le decía, ¿no? Y le sigo diciendo, si te digo yo cómo era San Mamé, lo que íbamos a sufrir. Los balones aéreos, la guerra que era San Mamé, igual ni sales, ¿no? Para un chico criado en la periferia de la capital, empieza una nueva vida en el Madrid de los Galácticos. Y aquello del, yo no soy galáctico, soy de Móstoles, ¿no? Y nosotros le decíamos, hombre, está bien que tú seas de Móstoles. Está bien que tú posiblemente no tengas, pero tampoco martirices al que tiene el Ferrari. Y es que, oye, cada uno con su vida hace lo que quiere, ¿no? A los entrenos, Iker va y vuelve todos los días, usando el cercanías. Todos los días, menos uno. Que lo llevamos Chendo y yo, en mi coche, ¿no? A hacerle el traje. Sí. Y terminamos como a las dos y media, tres de la tarde. Y yo le dije, oye, Ikeri, ¿tú dónde vives? No, tengo que coger, irme hasta Tocha y de ahí un tren hasta Móstoles. Digo, y bueno, ¿y a qué hora piensa llegar a casa? No, tres y media, cuatro. Y le dimos dinero. Sí, la famosa de los 30 euros, ¿no? Esa, ¿no? Él ha dicho 50. Bueno, no, 5.000 presentas. 30 euros, claro. Siempre lo mismo. Él cuenta, esa era su versión. Lo que yo no sé es lo que hizo con el dinero. Yo creo que se fue en el metro y en el tren. Tiró el dinero y... Y yo me enfrentase a casa. Pasa que él dice que me fui luego en el metro. Me tenía que ir en el metro, pero es que si no llegaba, porque yo tenía clase. Pero eso, yo creo que se fue en el metro y en el tren. No fui capaz de hacerlo. Lo tenía que haber hecho porque me lo hacía él. Mira que le digo que si quieres y si tienes dudas te devuelvo los 30 euros para que no me den más por saco. Pero eso no enteramos con el paso del tiempo. No lo apuntó un compañero suyo de Castilla. Sí, sí, sí. Yo creo que se fue en metro. Hombre, lo que sí fue quedarme lo que sobró. Me sobraron unas 500 pesetas, porque ya me las quedo por mí. Por 3 euros no creo que se vaya a enfadar. El joven Iker va a consumar ese extraño milagro de tocar el cielo sin cambiar. Y lo va a hacer muy pronto. Iker se convierte en el portero más joven de la historia en jugar y ganar una final de Champions. El paréntesis más concreto llega en febrero de 2002. Iker desaparece de la portería. Las malas lenguas dicen que a petición de Fernando Hierro. Intuían que habíamos hablado Vicente y yo, que yo le había sugerido que lo quitase la portería. Bueno, esas son las bromas que nos gastamos unos a otros. Vicente y yo lo hemos hablado 20 veces. No, 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 no decide Fernando Hierro. Vicente lo niega. Una cosa dicha muchas veces se convierte en verdad, pero no es verdad. Yo lo niego en rotundidad, pero sigue, no sé por qué, pero sigue. No íbamos preguntándole a los jugadores si eso estaba bien o estaba mal. Si tú me quitaste la portería. Solo faltaba eso. Este año cuando viene el segundo entrenador, no, no, si ahora cuando venga me volverá a quitarle la portería. Pero es la leyenda y la leyenda se va convirtiendo casi casi en realidad. Se pasó muy mal. Durante esos dos meses, uff, se pasó mal. Y aunque en un principio se pensaba que todos éramos sus enemigos, pues bueno, pues hubo que trabajar con él, hubo que convencerle. Yo entendía que, bueno, pues es una decisión del entrenador y te haces un poco más maduro, más desconfiado, todo a nivel de la prensa. Te das cuenta que el fútbol, como todo, es una trampa, mucho mamoneo y quizás eso es lo malo del fútbol, ¿no? Y sin embargo ocurrió algo que también se asocia con Casillas, que es esa especie de baraca, ¿no? Esa especie de momento luminoso, afortunado. En cuanto te descuidas, en cuanto tienes un traspié, ahí está él otra vez para demostrarlo. Avatar es del destino. Nos ha pasado de no estar y de estar en décimas de segundo. Salió en la final de la Champions cuando estábamos nosotros sufriendo un montón. Y efectivamente, así fue. O sea, fue salir al campo y le empezaron a bombardear. Terminó haciéndose uno o tres paradas y... y que fuera el rey. Lo que ocurre es que después de estar dos meses y medio, bastante fastidiado. Lloraba de alegría, pero lloraba mucho también, pues porque los padres le había dicho que no iba a jugar y los padres no habían ido a verlo. Fue mi padre y mi hermano, pero también me dio muchísima rabia, ¿no? Por eso las imágenes mías llorando, pues es un poco de todo. Nunca le he visto llorar tanto como aquel día después del partido. ott söm億版, pero del partido. Lloraba de alegría, mirlo todo el hijo. Trude a laONICA, él lo había dicho que fue posible y que estuviera mejor. Que sea, 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 un segundo. Gracias por ver el video.